Probabilidad y estadística para genética clásica parte 1 versión 2.0 Según Galileo Galilei, las matemáticas poseen una autoridad que sólo podría ser superada por la de Dios en persona. Mientras que Lord Kelvin opinaba que la única manera de conocer algo de manera satisfactoria era a través de las matemáticas. Prácticamente una ciencia sólo se reconoce como tal al emplear un núcleo matemático que es en principio simple. De hecho, la biología no fue reconocida como una ciencia natural a la par de la física hasta que logró un fundamento matemático fuerte. Sin embargo, los biólogos pre-mendelianos se oponían a este esfuerzo, pues consideraban que la física y la biología eran ciencias completamente diferentes. Los primeros en cuestionar esta separación fueron los mendelianos en el plural. Es decir, los que redescubrieron o lograron las mismas conclusiones que Gregor Mendel y continuaron esas investigaciones matemáticas hasta sus últimas consecuencias. Ellos iniciaron con un arduo trabajo de introducir una teoría matemática en los fenómenos de la biología. El primero en hacer esto fue evidentemente Gregor Mendel. Aunque el enfoque de su investigación y la actitud antimatemática en la biología en su propia época hicieron que su trabajo fuera irrelevante por casi 34 años. Justo al inicio del siglo XX, la comunidad científica se dio cuenta de las posibilidades que ofrecía el cálculo de probabilidades y el álgebra elemental para entender el comportamiento de la herencia de rasgos de caracteres en los seres vivos. Este esfuerzo fue posteriormente llevado a su máxima expresión en la teoría sintética de la evolución, punto en el cual el modelo matemático se extendió a la herencia y cambio de los caracteres en poblaciones completas. En la actualidad, si bien los principios siguen siendo simples, la enorme cantidad de interacciones hace que los procesos matemáticos sean más pesados, por lo que se requieren supercomputadoras para hacer el trabajo predictivo que inicialmente era realizado con lápiz y papel. Hay dos conceptos que nos importan a la hora de formular modelos matemáticos. Estos son el azar y el determinismo. El determinismo se define generalmente como eventos que pueden predecirse de manera evidente. Sin embargo, esta noción solo es correcta para sistemas simples, donde se tiene absoluto control de todas las variables. Cuando un sistema determinista se hace complejo, la interacción de sus componentes lo hacen caótico y difícil de predecir, dando nacimiento a procesos azarosos de tipo clásico. El azar, por otro lado, se define como un sistema difícil de predecir, pero nuevamente, eso solo aplica para sistemas simples con pocos eventos, ya que cuando se analiza un sistema completo durante mucho tiempo y muchos eventos, pero perfectamente aleatorio, este se hace predecible hasta cierto punto. El caos viene cuando hay pequeños fenómenos deterministas que afectan a los fenómenos azarosos. Cuando eso sucede, las probabilidades que calculamos asumiendo un azar perfecto no van a ser exactamente iguales a las que se miden experimentalmente. A estos fenómenos caóticos generalmente los denominamos ruidos del sistema, siendo generalmente pequeñas variables deterministas que afectan al azar, pero siendo muy pequeñas y difíciles de aislar experimentalmente. La fluidez de los anteriores conceptos hace que sea muy importante la formulación de medios matemáticos para medirlos sin ambigüedades. Y la ciencia que se encarga de esto es la estadística, la cual a su vez se fundamenta en una de las ramas del cálculo, el cálculo diferencial. Sin embargo, nosotros simplemente tendremos que preocuparnos por las definiciones fundamentales de la estadística. Contando objetos. En primaria aprendemos a crear conjuntos de objetos con base a sus cualidades semejantes. Aquí haremos algo parecido, pero en lugar de dibujar conjuntos, vamos a contar y a almacenar esa información en parámetros. Los conteos serán asignados a un parámetro llamado número de entidades, que también se conoce como la frecuencia absoluta en estadística, siendo su símbolo una N mayúscula cursiva. El subíndice J, o a veces, cuando está encerrado entre paréntesis, significa lo mismo. Y J representa a la entidad que estamos contando que cumple una determinada característica. Por ejemplo, el número de semillas amarillas, o el número de moscas de ojos rojos, o el número de esferas de un determinado color. Así, por ejemplo, si tenemos 50 esferas rojas, lo vamos a representar como N mayúscula, entre paréntesis, esferas rojas, cierra paréntesis, igual a 50. O también lo podemos expresar como N mayúscula, subíndice, esferas rojas, igual a 50. Número de entidades es un parámetro sin unidades, o adimensional, tal como lo define el Sistema Internacional de Unidades, debido a que cuenta objeto por objeto sin intermedios. O es una esfera roja, o son dos esferas rojas, pero no hay 1.5 esferas rojas, o media esferas rojas. Esa es la característica de los números cuánticos o cuantizados. Van de uno en uno, sin intermedios. Los totales. Cuando analizamos todos los objetos de un sistema, nos daremos cuenta de que cumplen con una ley de conservación. Es decir, el número de objetos total es igual a la suma de todos los subconjuntos J presentes. Esto se representa simbólicamente como Ns y subíndice, que va a representar el número de objetos total, igual a esta gran E mayúscula extraña, que usted deberá interpretar o leer como suma. El subíndice o valor que se encuentra abajo del símbolo suma o sumatorio, va a representar que el punto de inicio del conteo. A veces va a encontrar símbolos en la parte superior del símbolo del sumatorio, que va a representar el conjunto donde debe terminar la suma. Pero como en este caso no aparece ningún símbolo, eso representa que debemos comenzar a sumar desde el número del conjunto número 1 hasta el número del último conjunto en el que encontremos algo para contar. Por ejemplo, si tenemos 40 esferas azules y 20 esferas rojas, solo tenemos dos conjuntos para contar. Así, por lo tanto, el número total va a ser igual a la suma simple de 40 más 20 igual a 60. Recuerde, todo sin unidades, porque el número de entidades, ya sea total o de subconjuntos, siempre es un valor adimensional, sin unidades, un valor cuántico. La ley de conservación es susceptible de ser manipulada algebraicamente. Por ejemplo, sabemos que hay 75 moscas en total, siendo 56 de ellas de ojos rojos y las demás de ojos blancos. Deberemos poder calcular las moscas de ojos blancos planteando, despejando y calculando. Para manipular algebraicamente es conveniente usar símbolos para los subconjuntos. Por ejemplo, vamos a definir que el subconjunto J representa las moscas de ojos rojos, mientras que el subconjunto I representa las moscas de ojos blancos, lo cual nos permite plantear una ecuación simbólicamente más sencilla, despejar N mayúscula sub I, reemplazar en N total 75 y en N sub J 56, y por lo tanto determinar que el número de moscas de ojos blancos es 19. Nuevamente, sin unidades, porque estamos trabajando con números cuantizados adimensionales. La frecuencia relativa empírica de un objeto J es la ley fundamental de la probabilidad, y generalmente vamos a referirnos a ella con el nombre cortico probabilidad de un objeto J, siendo ésta igual al número de entidades contadas de dicho objeto sobre el número total de entidades. Normalmente se emplea el símbolo P mayúscula para el parámetro de esta frecuencia relativa empírica. Sin embargo, para aligerar la carga simbólica, ya que vamos a escribir muchas veces esa P, emplearemos la notación corchete para inferir que estamos calculando una frecuencia relativa, de forma tal que nos concentremos en la parte de la información que en realidad nos interesa, que es el objeto al cual estamos contándole la probabilidad o frecuencia relativa. Por ejemplo, si contamos 40 esferas rojas en un total de 80 esferas de otros conjuntos o cualidades, la frecuencia relativa empírica va a ser igual a la 40 sobre 80, es decir, un medio. Parámetros estándar, espíricos o experimentales a los cuales no vamos a afectarles los símbolos, y los estándar o teóricos a los cuales vamos a colocarles un pequeño símbolo semejante a una O como superíndice o el símbolo de grados. A la derecha del símbolo del parámetro, que deberá leerse o interpretarse como estándar o teórico. Por ejemplo, si teóricamente predecimos que hay una probabilidad de 0.75 de moscas, ojos rojos, pero en realidad hemos contado una probabilidad del 0.77, deberemos representarla simbólicamente de la siguiente manera, donde la probabilidad teórica va a ir marcada con este simbolito de representación que indica que estamos hablando de un valor teórico o estándar, y el experimental no va a ir marcado. Lo mismo aplica para el número total de entidades y para las frecuencias relativas, y de hecho, para cualquier variable en física y en química que sea estándar de alguna manera. Porcentajes. Un porcentaje resulta de multiplicar una frecuencia por 100%, donde el símbolo de porcentual es igual a 10 a la menos 2. Observe que si representamos 100% como la multiplicación de 100 por 10 a la menos 2, vamos a obtener un resultado de 1. Y ya saben que al multiplicar cualquier número por 1, da como resultado el mismo número. En consecuencia, cuando multiplicamos una probabilidad o frecuencia relativa por 100%, no estamos afectando la variable matemáticamente. Lo que estamos haciendo es un cambio de su modo de expresarse para poderla interpretar de manera más sencilla. Es decir, cuando expresamos algo en un porcentaje, lo que estamos viendo es cuántas veces se va a presentar ese evento o cualidad si contamos o observamos el sistema 100 veces. Frecuencias racionales notables. Tenga en cuenta que las frecuencias pueden expresarse como decimales, 0.75, o como racionales, 3 cuartos. Existen algunas frecuencias comunes que se vinculan a racionales. La ventaja de los racionales es que permite hacer operaciones aritméticas aceleradas sin el uso de la calculadora. Los racionales más comunes para este curso de genética clásica son los que usan la base de 16 y la base de 4. Por ejemplo, 16 sobre 16 igual a 4 sobre 4 igual a 1. 12 sobre 16 igual a 3 cuartos igual a 0.75 9 sobre 16 igual a 0.5625 8 sobre 16 igual a 2 cuartos igual a 1 medio igual a 0.5 4 sobre 16 igual a 1 cuarto igual a 0.25 1 sobre 16 igual a 0.0625 Proporciones o radios Un radio es la comparación entre el número de entidades estándar de cada subgrupo. Por ejemplo, si sabemos teóricamente o de manera estándar que las semillas de cierta planta poseen 4 variedades, siendo la primera variedad 9, la segunda y la tercera variedad 3, y la última variedad 1, en cuanto a su número de entidades estándar, la proporción o radio que se expresa va a ser igual a 9, 3, 3, 1. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más aspectos teóricos de este tema de genética clásica. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!